En un barrio muy espectacular, muy bonito, esto es una casa muy nueva, una casa muy nueva. Esta casa fue vendida hace 7 años, costó 300 mil dólares, y en este momento los bancos lo están rematando en 180 mil. Esta casa tiene piso de cerámica, piso baldosa muy bonita, toda la casa tiene piso de cerámica. Esta casa es una casa para estrenar, muy nueva, que usted la puede disfrutar con su familia, está en los mejores barrios de la ciudad, está al frente de un canal que sale al mar, o sea, las casas del frente valen mucho más que esta casa, por eso es una casa que se va a valorizar mucho, porque tiene un sitio espectacular, tiene un cuarto de acre, tiene una piscina muy bonita, casi nueva, con todos sus chorros, con todas sus cosas, tiene una cocina también espectacular, aquí vemos la cocina con todos los electrodomésticos, piso de cerámica, tres cuartos, dos baños, dos garajes, con piscina, 180 mil dólares, nosotros le podemos conseguir la financiación, la financiación de esta casa con un banco, usted compra esta casa con 10, 12 mil dólares, te da un payment, con todos los gastos de cierre, y queda una cuota de 1100 dólares mensuales, queda menos que un arrendamiento, esta casa con piscina se puede rentar 1800, 1900, por eso es que comprar casa es más barato que rentar, esta es la oportunidad de comprar casa, compre su casa, ya me hacía Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, estos son los vecinos, todos los vecinos tienen piscina, todas las personas del lado tienen piscina, ahí está el lote hasta donde va el lote, es un lote de un cuarto de acre de 10 mil pies cuadrados, o mil metros cuadrados, una piscina casi nuevecita, esta es una ganga esta casa, llámenos, también esta casa la podemos conseguir con un prestavista privado, usted va a comprar esta casa con 50 mil dólares, o 60 mil, y nosotros le prestamos 110 mil dólares, y queda una cuota también de mil mil y pico, mil cien pesos mensuales, ya menos que con mucho gusto la atenderemos, este tiene un árbol muy bonito, esta es la parte de atrás de la casa, tiene otro espacio hasta aquí, tiene otro espacio muy grande después de la piscina, donde se puede construir un kiosco, puede cerrarla, está cerca a los centros comerciales, está cerca al aeropuerto, está cerca a los hospitales, a los teatros, está cerca a las 75, aquí vemos la planta de tratamiento de la piscina, el sistema de bombas de la piscina, y vemos el aire acondicionado central, tiene agua de la ciudad, en la casa, estamos dándole de vuelta a toda la casa, al frente hay canales navegables que salen al mar, por eso si a usted le interesa esta casa, llámenos, 239-645-6017, Sergio Jaramillo, el realtor de su familia, el realtor de confianza, estamos para atenderle, estamos para servirle, estamos para ayudarle en lo que usted necesita, llámenos, muchas gracias. Este es un barrio, súper espectacular. Gracias. 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 Gracias.